El Jardín de Niños Adolfo López Mateo de la Colonia San José fue la sede del evento del clausura del programa Pisotón, el cual está orientado a impulsar el desarrollo integral de las niñas y los niños y atender de manera oportuna situaciones de riesgo como el acoso escolar o de omisión de cuidados en el hogar. De eso se trata precisamente, de que ustedes vayan y compartan cualquier situación de bullying, cualquier situación que estén pasando en su escuela y que con eso estemos formando a nuevas generaciones. Agradezco también a todas las mamás que se encuentran, a los papás también que nos acompañan, porque el día de hoy esto es una cuestión compartida, es una cuestión de equidad en el cual el gobierno de Rubén Moreira está encabezando estos esfuerzos para que podamos estar juntos, para que desde la formación de preescolar nuestros hijos ya tengan una formación distinta y con estos programas como Pisotón lo que estamos haciendo es acercando herramientas a nuestras próximas generaciones. En este ciclo escolar se atendieron con el programa Pisotón 288 escuelas con 6 mil alumnos atendidos y 4 mil padres de familia que ahora saben cómo identificar y canalizar posibles casos de abuso, acoso escolar y todo tipo de riesgos para la integridad de los niños. Quiero darles gracias a Eduardo y al licenciado Cisbe, por el apoyo para el programa de Pisotón, cuando aprendí los valores, el respeto a mis compañeros y el amor a mi familia. Gracias. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.